¿Por qué? ¿Por qué lo dejas de tocarme las narices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde iba? Ah, Tiny era un buen chico. Odiaba a todo y a todos. Pero al fin y al cabo tenía un buen corazón. Pórtate mejor con mis esbirros la próxima vez. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina